La primera, el balance de los libros de comercio que no se realizó apropiadamente. La segunda, el incumplimiento de estatutos, ya que en las actas no se encontró información sobre remuneraciones al revisor fiscal. La tercera, el pago capital inicial y aumentos, pues en las escrituras aparece un pago total por parte de los accionistas de 100 millones de pesos que no se evidencian en los recibos. La cuarta, el objeto social, ya que no se ha logrado establecer la principal actividad económica de DMG. Y la quinta son los hechos económicos, pues la compañía no reflejó durante el 2007 en su contabilidad su verdadera realidad económica.